Cada 13 de octubre celebramos el Día de las Rebeldías Lésbico-Feministas de América Latina y el Caribe. Esto, para conmemorar que hace más de 30 años se celebró en México, en 1987, el primer encuentro lésbico-feminista de toda la región. Y desde el 2007 se acordó que celebraríamos cada 13 de octubre el Día de las Rebeldías Lésbicas. ¿Para qué? Para recordar que vivir abiertamente como lesbianas, públicamente como lesbianas, es un acto de resistencia, es un acto de rebeldía ante un sistema mundo patriarcal y machista que nos exige vivir ocultas, que nos exige vivir escondidas, que nos exige no amarnos entre nosotras. Pero nosotras salimos a la calle cada 13 de octubre como juntas, como un acto de rebeldía, como un acto simbólico, porque nosotras salimos a la calle todos los días y vivimos todos los días en esta ciudad. Pero hemos tomado este día para recordárselo a todas las personas y recordárnoslo a nosotras mismas también. Recordarnos que tenemos el derecho de habitar los espacios públicos. Recordarnos que tenemos que exigir que se garanticen nuestros derechos. Derechos como el de habitar el espacio público, pero también derechos como el de la maternidad. Porque nuestros hijos e hijas, los hijos e hijas de las lesbianas, merecen nuestros apellidos. Merecen que ambas madres sean reconocidas como tales. Entonces, hace unos días, el día miércoles 13, salimos a la calle y le recordamos a la sociedad civil que existimos, que existimos y que estamos acá. Que no nos vamos a ir, que no nos vamos a callar y que vamos a exigir a viva voz que nuestros derechos sean garantizados. Que nuestros hijos e hijas lleven nuestros nombres y que se nos deje de violentar y de matar por vivir abiertamente como lesbianas. Este viernes 15 vamos a ir a hacer nuestra clásica gironiada en la ciudad de Lima por Girón de la Unión. Vamos a encontrarnos a las 6 y media de la tarde, así que lesbiana, únetenos y celebremos la alegría y el placer de ser lesbianas. Y que vivan las lesbianas, que vivan las rebeldías lésbicas.